Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien, y espero que tú también. Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien, y espero que tú también. Mi nombre es Rodrigo, bienvenidos a Cuentos desde la casa de la Guaguateca y Sala Infantil de la Biblioteca de Santiago. Hoy día, amigos y amigas, les quiero contar una historia de una pequeña, una niñita, que se llama... Tamika, es una historia en teatro de papel. Había una vez, una niña llamada Tamika, con dos trenzas, igual que tú. Tamika vive en un lugar muy lejano y muy caliente llamado África. Allí existen jirafas, manadas de elefantes, y fieros leones. Tamika tiene dos ojos grandes, brillantes e inteligentes, igual que tú. Le gusta usar un vestido rojo y jugar con sus amigos y amigas en el colegio, así como a ti. Con sus manos pequeñas, viste y desviste a su muñeca. Le gusta bañarse en el río, le gusta cantar y bailar, igual que a ti. En las noches se acuesta cansada, y antes de dormir, su madre le cuenta una historia sobre una niña que tiene dos trenzas, iguales a las de Tamika. Pero esta niña vive en un lugar muy lejano y colorido llamado Latinoamérica. En Latinoamérica existen papagayos, jaguares y ñandúes. Y tiene dos ojos grandes, brillantes e inteligentes, igual que los tuyos, le cuenta su madre a Tamika. Tamika escucha cada noche la historia que su madre le cuenta sobre esa niña que vive muy lejos y se parece mucho a Tamika, y al dormir sueña con ella. Cuando Tamika mira a la otra niña, descubre que en verdad tienen los mismos ojos, solo que los de la niña son verdes y los de Tamika son negros. Que tienen las mismas manos, pequeñas y juguetonas, solo que las de Tamika son más oscuras y las de la otra niña más claras. Que se hacen las mismas trenzas, trenzas usan el mismo vestido y les gusta la misma muñeca. Y en el sueño se hacen amigas y se hacen hermanas, juegan, se ríen y se cuentan secretos en el oído. Cuando Tamika despierta, recuerda que soñó con una niña que es igual a ti y está feliz de tener una nueva amiga. Y cada noche le pide a su madre que vuelva a contarle la misma historia. Y la madre nuevamente le cuenta. Esta es la historia de una niña igual a ti, Tamika, con dos trenzas y ojos grandes como tú. Y esa niña de ojos verdes, cada noche le pide a su madre una historia. Entonces, la madre le cuenta sobre una niña que es igual a ella, pero que vive en un lugar llamado África. Así como tú, Tamika. La niña de ojos verdes sueña con su amiga africana, que es igual a ella. Y en sueños se hacen amigas, se hacen hermanas. Y prometen que cuando crezcan, algún día y en algún país del mundo, se encontrarán de nuevo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho la historia de Tamika. Cuídense muchos amigos y amigas. Y que tengan un lindo día de sol. ¡Chao!